Ya está grabando 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 Por Cristo hay mucho mejor, ya que es el amor de tu pensada. Y ya no voy a morar, y con tu actriz paredes de su amor, y por eso aquí restará. Queremos de no pensar Y a nosotros te ayudas Tengo aquí su herida Por eso quiero escalar A veces me siento débil Y a nosotros quiero escalar Levanto mis manos al cielo Y en el Cristo y pues más me da Por eso quiero escalar Levanto mis manos al cielo Y en el Cristo y pues más me da Y a nosotros quiero escalar Y a nosotros quiero escalar Levanto mis manos al cielo Por eso quiero escalar Levanto mis manos al cielo Por eso quiero escalar Yo he creído en un poder que no se toca Levanto mis manos al cielo 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 ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Gracias, Jesús! ¡Los los antes de mi dinero, ¡Vaya, esta salva! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡De la sangre Jesús! Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre del Señor. Tan solo la presencia del Cristo del Señor, mora en la tierra, tan solo la presencia del Cristo del Señor, todo lo que va, tan solo la presencia del Cristo del Señor, mora en la tierra, tan solo la presencia del Cristo del Señor, todo lo que va, y ya se queda, se queda, se queda. Todo lo que va, tan solo la presencia del Señor, mora en la tierra, y ya se queda, se queda, se queda. Todo el mundo que falla, su vez sana de la ola, se golpe en la arena, porque la presencia de Cristo está. Porque nuestro Dios, el fuego purificador, porque nuestro Dios, el fuego purificador. En la sola presencia de Cristo Jesús, todo lo que falla, en la sola presencia de Cristo Jesús, todo lo que falla. En la sola presencia de Cristo Jesús, todo lo que falla, su vez sana de la ola, se golpe en la arena, porque la presencia de Cristo está. Y ya se quema, se quema, se quema, todo el mundo que falla, se descanza de la ola, se golpe en la arena, porque la presencia de Cristo está. Porque nuestro Dios, el fuego purificador. Porque nuestro Dios, el fuego purificador. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!